Recibimos dos goles donde no puedes decir nada a ninguno porque era igual como puedes tú tirar para adelante y dar todo el otro equipo. Igualmente trabajan y dan todo que tienen en campo y hoy tenían más suerte que nosotros. Al final un empate pensé que pudimos hacer poquito más porque tenemos la verdad una calidad entre este equipo enorme pero como he dicho antes no se va a cambiar nada. Nuestra manera de trabajar no se va a cambiar y no vamos a perder la confianza que tenemos. Bastante tiempo no he jugado, no he participado en el juego pero cada vez cuando entró me sentí la verdad importante porque este equipo te da esta sensación y yo me siento parte de este equipo y me voy a ayudar siempre cuando el míster me da oportunidad para hacer y para ayudar. Entonces hoy un empate que no nos da una felicidad pero este equipo no va a perder este carácter para que pueda ganar todos los partidos. Ahora tenemos dos semanas prepararse bien bien y ver que tenemos que apostar.